El invierno pasado la lluvia mojaba la gel Los semáforos inteligenes controlaban solo la ciudad Mientras tanto viajaba contigo jurándote vos Cómo hacerte una choza en la costa y dejar a tu antojo la mar El invierno pasado pasaron mil cosas hermosas Mi guitarra escuchaba la ola mientras tú te mojabas el pelo Y creí de un anciano hechicero que por siempre dormiría sola junto a mí Y ahora no sé Porque no vuelves a intentar, tal vez me puedas adorar La lluvia ya no caerá, mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día llegar sin que te vuelvas a marchar Lararai, 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 lararai No vuelvas a marchar Oye, ese es mi boy Con sentimiento Ay, mi amor El invierno pasado vuelve como foto a mi mente Y me arruina el invierno presente Pero a quien se le debe culpar Si acaso escuchas esta canción he comprado un volván Viejo y chico pero sé que caro Por si un día quisieras viajar Nunca voy a olvidar esa vez que juraste en la playa Que siempre dormirías en mi cama Que borracho vendí mi guitarra Y te compré una salada de plata Que se volvieron vieja antes de volver ¡Ale! Y ahora no sé Tal vez me puedas adorar La lluvia ya no caerá Mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día llegar Sin que te vuelvas a marchar Y ahora no sé Y ahora no sé Que voy a hacer sin todo estar Que voy a hacer sin ti No matar la soledad Y yo Aunque no me estás en cuenta Y ahora no sé 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 No volver a caer Y la vida nunca será igual Quiero mirarte un día llegar Sin que te vuelvas a marchar Larararairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairair